Jesús, hemos confío, Jesús, hemos confío, divina misericordia, hemos confío, hemos confío, en tu divina presencia, Jesús, misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, la aurora resplandeciente, rayos de amor infinito, bendice hoy a tu pueblo, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad. Jesús, estamos aquí una vez más, en la hora del amor y el perdón, que es la divina misericordia, confía, esperanza, participemos, presentemos nuestras necesidades, sumerjámonos en el mar infinito del amor de Dios. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Quien te amará tanto que de amor por ti muriera Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Quien te amará tanto que de amor por ti muriera Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén En un momento de silencio reconozcamos que hemos fallado Y así pidamos la misericordia de Dios para nuestras vidas Arrepentidos de haber ofendido a Dios, digamos Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna, Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, Amén Dios te salve, María Linares de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María, siempre Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día, resucitó entre los muertos Sube al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de los muertos y la vida eterna, Amén Señor, aquí nos tienes una vez más ante tus pies Y sé que muchas cosas que han pasado han sido una preparación por las que me has permitido Atravesar para fortalecer y alcanzar mis sueños más grandes Por eso estamos aquí ante tus pies Para pedir e implorar tu misericordia Para las necesidades de nuestras familias y el mundo entero Querido hermano No debes llorar por aquello que perdiste y no pudiste recuperar Dios puede llenar ese vacío y cerrar heridas para siempre Reposa en Él Todos sus problemas, cargas y preocupaciones Él, el que tienes al frente, el Dios de la misericordia Se lucirá a su manera Actuando de una forma increíble Y menos esperada en tu vida Recibe en estos momentos Toda la fuerza de Dios en tu corazón Ánimo, si se puede Muchos atravesamos por dificultades Problemas y necesidades Pero si confiamos en Dios Veremos las posibles soluciones Te presentamos los enfermos Tantas personas que necesitan de ti Señor Los enfermos en un hospital, clínica Abandonados en su casa Te pido por la vida La sanación física y espiritual De Juan José Martínez Su vocación en la vida sacerdotal Mi vocación te la presento Señor La vida de tantas personas que nos piden oración Los ponemos ante tus pies en estos momentos Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los pecados y los pecados del mundo entero Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Queridos hermanos, tu perseverancia en la oración, tu confianza y tu fe, tus buenas acciones son la mano de Dios en este mundo que se queda sin esperanza. Grandes maravillas hará Dios con nosotros, contigo, si permites que el fuego de su amor en esos momentos arda en tu corazón, te sane, te ilumine, te ilumine la vida y rompa con vicios. En Dios todo lo puedes, en la misericordia de Dios todo lo podremos sacar adelante, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, escúchanos, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Queridos hermanos, en este último momento en nuestra coronilla, pidamos la misericordia de Dios para las benditas almas del purgatorio. Presenta en estos momentos a tu familiar y amigo difunto y pidamos la misericordia de Dios para cada una de ellas. Te pido, Señor, por el alma de la señora María del Carmen Vanegas Cubillos, Francisco Antonio Cosio Martínez, José Vanegas, Arnulfo Rivas, Elvira Montaña, Diego Pineda, Diego Pineda, José Vanegas, Álvaro Leitón y cada uno de los seres familiares y amigos de los que están viendo esta transmisión. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la sangre de Cristo. Protejámonos con esta hermosa oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos nuestra mano al corazón de Jesús. Consagremos nuestras vidas, nuestras necesidades, diciendo, Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oración a la Divina Misericordia. Señor Dios, que de lo alto del cielo nos miras y ves nuestra miseria material y espiritual. Tú, que eres justicia, sabiduría, bondad infinita, protégenos a nosotros, pobres pecadores, de todos los males, en especial de aquellos del espíritu. Ten piedad, Padre Misericordia, de todos sus hijos que hemos pecado y seguimos pecando delante de ti. Te invocamos, Padre nuestro, para que tu misericordia baje sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre todo el mundo creyente. Amén. Gracias, Señor, porque sé que has derramado tantas bendiciones sobre nuestras familias. Sé que has sanado y has liberado. Y tú nos escuchas siempre, Señor. Tu gracia ha sido derramada en nuestras vidas. Y nos vamos seguros de que tu misericordia siempre nos protegerá. Que nuestro Padre Celestial, nuestra Madre del Cielo, guarde nuestras vidas, nuestras almas y nos lleven a la vida eterna. Amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Ese es su canal, Minutos de Amor con JJ. Nos vemos en las próximas transmisiones. Nos sentimos comprometidos. Oramos por tus necesidades. No te olvides todos los días, esta cita a las 3 de la tarde, hora colombiana. Desde nuestro país, oramos por tus necesidades. Nos vemos en las próximas transmisiones.